Enlace a Noticias dialogó con el presidente del Cabildo Verde, James Murillo, sobre el reto que tiene esa entidad en la reincorporación de babillas, iguanas y tortugas en Caño Seco, en el corregimiento Meseta San Rafael, tras la emergencia del Pozo Lizama 158, en marzo del 2018. El evento como tal ha marcado un hito frente al tema de atención a la fauna dentro de los ejercicios o dentro de los eventos de emergencia ambiental. Es la primera vez que se realiza todo un protocolo para la atención del recurso en eventos de esta magnitud. Murillo ha destacado lo que ha sido este proceso y la experiencia que ha significado para la entidad que lidera. Se diseñó un protocolo en el momento del rescate, que fue la primera fase, se diseñó un protocolo de marcaje, se decidió utilizar un método de marcaje por elastómeros que corresponde a unas tintas indelebles que son poco invasivas y que permiten posteriormente a través de unas recapturas evaluar cuál es la evolución que estos individuos han tenido. En su primer momento se pesaban, se medían y se clasificaban y ahora que están en la parte de monitoreo se vuelve y se hace el mismo ejercicio y a través de unas tablas comparativas y unas estadísticas se puede determinar cuál ha sido la evolución de los individuos dentro del ecosistema ya medianamente recuperado. Concluyó Murillo pidiendo que este tipo de experiencia en Caño Seco se replica en otros lugares donde emergencias similares han ocurrido. Concluyó Murillo Concluyó Murillo Concluyó Murillo